Aumenta la tensión por la entrada de ayuda humanitaria a Venezuela, el régimen reforzó el bloqueo en el puente de Tienditas y en Arauca, mientras que un exgobernador aseguró que las provisiones comenzaron a entrar por el estado de Amazonas. Con estas fotografías divulgadas en su cuenta en Twitter, el exgobernador del estado venezolano de Amazonas, Liborio Guarulla, aseguró que la ayuda humanitaria comenzó a ingresar al país por esa zona a través de los ríos Guainía, Atabapo y Orinoco, ubicados en el estado en embarcaciones escoltadas por indígenas venezolanos. Una situación que contrasta con las medidas tomadas en las últimas horas por el régimen de Nicolás Maduro de reforzar los controles fronterizos en el puente de Tienditas en norte de Santander, con más contenedores y pesadas piezas de concreto para evitar que ingrese la ayuda. El paso en el puente José Antonio Páez entre Apure y Arauca también fue bloqueado para impedir el ingreso de alimentos y medicinas hacia Venezuela. Pero mientras Maduro se empeña en rechazar la ayuda que está llegando a Colombia, Brasil y Curaçao, su ministro de salud, Carlos Alvarado, confirmó la llegada de más de 900 toneladas de medicinas y materiales médicos provenientes de Cuba y China. Sí, bueno, cumpliendo la palabra del presidente Nicolás Maduro, la instrucción que nos ha dado de agilizar la distribución de medicamentos e insumos para la salud, nos encontramos hoy en el puerto de La Guaira. Entre tanto, en Caracas y durante un evento que se retrasó varios minutos por cuenta de un apagón que afectó a varias zonas de la ciudad. La luz constante, frecuencia, permanentemente se va con el agravante de que no hay política del gobierno para solucionar esto. El presidente interino Juan Guaidó reiteró que los alimentos y medicinas suministrados por la comunidad internacional entrarán al país. La problemática llegó hoy hasta la sede de la Organización de Estados Americanos, OEA, en donde aprobaron 100 millones de dólares en ayuda humanitaria para Venezuela. Pero la ayuda humanitaria que más precisa Venezuela es un cambio de régimen, es la salida de la dictadura usurpadora. El Consejo Permanente de ese organismo llevará a cabo mañana una sesión extraordinaria para tratar la situación de Venezuela. El propósito es hacerle seguimiento a la resolución aprobada el 10 de enero pasado, en la que el organismo desconoció a Nicolás Maduro, quien se juramentó ese día como presidente hasta 2025.